No te me vayas de mi lado, no ves que estoy perdido, perdido en las tinieblas en tu noche Y es por ti que estoy cayendo lentamente, muriendo suavemente En el vacío que llena solo tú, y si no estás, ¿qué pasaría? Si tú no estás se me derrumban las promesas, si tú no estás el mundo pierde su color Si tú no estás la vida solo es agonía, ¿por qué te pierde en el vacío tu color? Siento que algo está cambiando, te siento tan distinta, envuelta entre tinieblas en tu noche Y es por ti que estoy cayendo lentamente, muriendo suavemente En el vacío que llena solo tú Voy detrás de ti como un perro infeliz Voy detrás de ti como una sombra vil Ya no quiero andar detrás de ti Voy detrás de ti como nunca nadie andará Ya no quiero andar detrás de ti No sé por qué No importa, no saben por qué No dejes que No es como un gran amor Que se trague por tu calor Pero nunca en mi dolor No dejes que No se coma el diablo amor Que se trague por tu calor Que nunca en mi dolor No se coma el dejes que se trague por tu calor No dejes que no en mi dolor No dejes que nos coma el diablo amor No dejes que se trague por tu calor No dejes que nos coma el diablo amor Que se trague por tu calor No dejes que nos coma el diablo amor No dejes que nos coma el diablo amor No dejes que se trague por tu calor Que nunca en mi dolor amor No dejes que se trague por tu calor